en este vídeo tutorial explico cómo hacer un vídeo tutorial en Hangouts Meet de hecho en este momento el vídeo tutorial que les estoy presentando está hecho en Hangouts Meet entonces lo primero que voy a hacer es que voy a compartir mi pantalla para que quede grabado todo lo que haga en el computador toda vez que ya tengo compartida la pantalla entonces voy a demostrarles cómo hacer el vídeo tutorial con Hangouts Meet. Lo primero que deben hacer es inactivar las notificaciones que tengan en el computador para que no interrumpan el vídeo tutorial como me acaba de suceder a mí y lo que deben hacer es lo siguiente ingresan a la dirección url meet.google.com y le dan clic en iniciar o unirse a una reunión ingresan el nombre de la reunión que en este caso es vídeo tutorial pedagogía le dan clic en continuar en este momento están accediendo a la reunión y le da clic en unirme ahora aquí le dan clic aquí a ocultar el sistema pide que invite a más gente pero como el propósito es hacer un video tutorial no le digo nada voy a inactivar en este momento la cámara y eh procedo a grabar la sesión pero antes de grabar la sesión le doy clic en presentar ahora para compartir la pantalla sólo es posible hacer el vídeo tutorial si comparto la pantalla para que el vídeo que está grabando Hangouts muestre todo lo que hay en el computador le doy clic en compartir y en este momento estoy compartiendo la pantalla muy bien para disponerme a hacer el vídeo tutorial después de haber ingresado como les acabo de explicar a Hangouts Meet debo tener preparado lo que voy a explicar en este caso voy a explicar algunos aspectos de la pedagogía en mi vídeo y aquí tengo la presentación ya preparada entonces para empezar a grabar el vídeo tutorial lo que hago es que le doy clic aquí en los tres puntitos de la parte inferior derecha de su pantalla y le doy clic en grabar reunión que en este caso es para hacer el vídeo tutorial doy clic en aceptar y en el momento en que se ponga rojito aquí que ya está grabando empiezo a hacer el vídeo tutorial entonces abro la presentación le doy clic en iniciar presentación o en el caso de todas las áreas del conocimiento lo que corresponda puedo explicar una página web puedo explicar una presentación un procedimiento lo que quiera y empiezo a hacer el vídeo tutorial en este momento les voy a explicar entonces algunos aspectos relacionados con el modelo pedagógico institucional sigo haciendo la respectiva explicación sobre la apuesta pedagógica que nosotros tenemos cuál es el enfoque de interacción nuestra en qué consiste la transposición didáctica y ya terminé de hacer la presentación toda vez que haya terminado de hacer en este caso la presentación el la explicación el procedimiento en fin lo que haya realizado regreso de nuevo entonces a el hangouts meet y le doy clic en las 3 los tres punticos y le digo de tener grabación y de tener grabación y listo el sistema dice que la grabación se guardará en google drive y dependiendo de lo extenso de el vídeo puede demorarse entre 3 y 4 horas para que ustedes ya lo tengan disponible como este vídeo es corto yo lo tendré disponible en unos 10 minutos y listo de esta manera se hace el vídeo tutorial y voy en este momento a terminar este vídeo tutorial con ustedes haciendo exactamente lo mismo entonces que tengan todos muchos éxitos en la realización de sus recursos educativos digitales y ésta es una excelente opción para hacer vídeo tutoriales muchas gracias por su atención gracias por su atención